El más pequeño Los consejos mi padre me inculcó Es por eso que soy de mucho respeto De la escuela ni que contarles Pa' ser honesto nunca me gustó estudiarles Los maestros en mí no creían Pero ya les demostré que sí podían Ahora solo vengo a tapar la boca De que no creyó que iba a estar En el lugar en donde estoy No soy de vicios Pero siempre en el ambiente me han de mirar Mis amigos saben que nunca los voy a dejar atrás Mar y tierra por ellos voy a mover Porque conmigo siempre han estado al cielo Saludazos Ángel Guillén Sebasta Rizzo de Oro Y así son Cristian Verdugo Ven nomás pa' que digan viejo Con la familia Al chingazo estoy Belisario Domínguez Donde viven mis tíos La visita nunca les faltó Son muchos lugares los que ya he visitado A mi novia le quiero agradecer Porque siempre me ha apoyado Desde que no era nadie Mis padres siempre humildes Ahora generando me encuentro en duece Para mis padres y hermanos quiero el bien Ellos demostraron ser buena gente Muy alegre y atrevido me distingue Resumido algo que no me define Aquí claro todo les voy a dejar Volvemos ya me voy a retirar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.